por mis medios y los medios aparecieron, así que Dios sabe lo que hace. Amén, así es. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Hola, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Estoy bien. Estoy feliz de estar aquí. Muy bien. Muy bien, bueno, a nombre de Inglés Corporativo les doy la más cordial bienvenida a esta nueva videoconferencia. Y bueno, vamos a continuar. Primero me van a contar cómo me les ha ido con la plataforma. Hoy sí ya no me pueden decir que estaban esperando algo. Hoy ya entraron. A ver, cuéntenme. Pues yo como es primera clase, teacher, o sea, lo que le mandé como mensaje hoy, pues verdad, pero ya gracias a Dios pude ingresar ahora y ahí vamos avanzando. Muchas gracias. Bueno, me alegra mucho. Janet, ¿ya pudo entrar a la plataforma? Sí, sí, sí. Ok, bueno, me alegra. Tengo algunas preguntitas, pero conforme se vaya desarrollando. Con mucho gusto, sí, claro que sí. Muy amable, gracias. Bueno, ¿cómo no? ¿Alguien más? ¿Quién me cuenta? ¿Cómo me les ha ido en la plataforma? Bueno, igual yo. Bueno, bueno. Ok. Tú, 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 dale. Mucho gusto a todos. Bueno, este, sí, yo lo vi hace poco, como a las 7, 7 y media, intenté y entré y ya está, leí hasta la 1.5, creo que estuvimos allá. Muy bien, lo felicito. Y todo bien. Hasta llené una cosita ahí, ¿verdad? Air, kiss, and my. Aquí está su light. Very good. Claro que sí. ¿Cómo va con el puntaje? ¿Cómo va con el puntaje? ¿100%? Fíjense que ahí me salió bien. No lo he revisado, yo no lo he revisado. No lo he revisado, bueno. Yo 50% llego. Muy bien, los felicito. Aplauso para todos. A ver, ¿quién más me iba a contar? Walter iba a contar algo, ¿verdad? Bueno, buenas noches para todos. Buenas noches. Bueno, teacher, de mi parte he avanzado bastante, bastante ya. Gracias a Dios y ya le entendí bastante. Bueno, ya tenía un poquito de conocimiento, ¿verdad? Pero gracias a Dios ya avancé bastante ya. Bueno, me alegra mucho. ¿Recuerda en qué ejercicio se ha quedado? Hice la parte 1, la parte 2 y la parte 3. Solo me faltan dos partes. Muy bien, lo felicito. Y mire, ¿cómo va con el porcentaje? Cuéntenos. Las 3 las tengo en 100%. Muy bien, lo felicito. Qué bueno. Felicidad. Sí, claro que sí. Bien, yo espero que, no, sí, yo espero que primero Dios todos aprendamos igual, ¿verdad? Por supuesto. Primero Dios, así sea. Claro, a algunos se les va a dificultar un poquito más, pero ahí estamos para ayudarte si quieren. Igual, sí estamos. Gracias, gracias. Bueno, nos esperamos entonces. Vamos a ver entonces. Iris, ¿qué nos cuenta, Iris? ¿Cómo vamos con la plataforma? Pues, bien, he avanzado un poco. Lo único que me quedé en la parte de alfabeto. Ok. Porque ahí decía, me decía que me metiera un enlace y que después lo copiara, pero no entendí la parte esa de cómo lo tenía que copiar y al mismo tiempo como en discusión responderlo, enviarlo. Claro, claro. Miren, ya que usted tocó el punto, hay un ejercicio cuando ustedes estén ya avanzando en la plataforma que los va a enviar a una aplicación que se llama Bocaru. Bocaru, esa aplicación es únicamente para que ustedes practiquen. Ahí ustedes van a poder grabar su pronunciación, escucharla, ¿verdad? Y ahí van a ir como practicando. Entonces, cuando lleguen ahí, eso no les da puntos, pero sí les da aprendizaje. Entonces, los invito a que no lo vayan a omitir, sino que lo hacen. Si no lo quieren hacer desde su computadora, lo hacen desde su celular, ¿verdad? Si no les funciona en la computadora, prueben en su celular. De repente, hay aplicaciones que no son compatibles con todos los modelos, ¿verdad? De los dispositivos, pero usted pruebe hasta que lo logre. Muy bien. Sí, porque hubo un momento donde no me cargó, entonces lo cerré porque pensé que el internet estaba malo. Ok, bueno, este va a volver a ingresar, la felicito. Buenas noches. Buenas noches. Ok. ¿Puedo pasar un...? Sí, por favor, claro. Este, en esa que usted estaba diciendo en Bocaru, yo ya lo hice. Mi consulta es para saber si lo estamos haciendo bien o no. Este, la pronunciación, ¿verdad? Ahí. Y, ¿nos van a decir algo? ¿Alguien más lo va a escuchar? Sí, nosotros monitoreamos. Ah, ok. Sí. Yo ya voy por, ¿qué? Este... La segunda lección, ahora la terminé. Muy bien. La terminé. La terminé. Ajá, es... ¿Y cómo vamos con el puntaje? Cuéntenos. Fíjense que en la sección 1, este, tengo el 100% y en la 2, un 95.8. Me salió porque hubo algo que sí me costó por ahí. Sí, este, hay palabras que no las conozco, o sea, a la hora de escribirlas, no... Claro, es parte de eso, ¿verdad? Pero de eso se trata. Vamos aprendiendo cada vez más. Tichero, una pregunta. Dígame, Janela. Ese de que, para los ejemplos que le piden ahí a uno por cada lección, este... Usted habla abajo de los, de los videos, en el foro de... Sí, sí. Ok. Sí, sí. Ahí hay una parte donde dice que uno tiene que poner 10 ejemplos. No sé en qué lugar, de donde dice... Answer al post, show al post, no sé. Ahí en cuál de los dos podría meter. En discusión, parece... En discusión. En el foro de discusión, acá yo le muestro. Ajá. Y usted recuerda de cuál video estamos hablando. Del de It's Nice to Meet You o del de posesivos. ¿Recuerda usted cuál video? De los posesivos. Bueno, de los dos. Y la otra pregunta es que ayer, este, yo como vi el video, como no estuve en la clase de ayer... ¿Cómo no? Me pareció de que habían hecho grupos. No sé si me puedo incorporar alguno o lo va a volver a hacer. Sí. Fíjese que los grupos los hacemos con cada ejercicio. Ayer usamos los mismos grupos, pero a medida va avanzando la dinámica, pues se van formando en la clase. Así es que eso no la preocupe tanto. Ah, bueno. Muchas gracias. Una pregunta, Tiche. Dígame. Igual, yo no recibí la clase ayer, sino que hasta hoy me llamaron y me dieron el... Y me puse a curiosear. ¿Cómo es el proceder? Yo llegué hasta la 1.5. Muy bien. Ajá. Entonces, ¿cómo es la metodología? ¿Hay que terminarnos todas las lecciones o usted nos va a decir? Usted avanza. Usted avanza. Si quiere, déjeme terminar con lo del foro de discusión y me regreso con usted a aclarar. Con muchísimas gracias. 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 Ok. Acá estamos, mire. Añadir una publicación. Usted le da clic acá. Y aquí ya tiene usted el espacio. De acá me está hablando, ¿verdad? Sí, sí, sí. Correcto. Bueno, entonces usted hace su... Acá lo que usted le pone el título a su mensaje, escribe, le da a enviar y ya. Ah, perfecto. ¿Verdad? Ahí esa duda tenía que no podía poner los 10 ejemplos porque yo he llegado hasta el 2.1. Sí. Entonces, es acá donde usted lo va a poner. Ah, perfecto. Entonces, usted va uno tal cosa, dos y pone el segundo y así va avanzando. Cuando ya lo termina, entonces usted le da a enviar y ya va a aparecer en el foro. Muy buenas noches a todos. Perfecto. Y es lo que nosotros monitoreamos, ¿verdad? Ah, ok. Ok, muy bien. Vale, vamos con la siguiente pregunta. Y vayan, tengan listos los números de ejercicio donde quieren que vayamos y revisemos. Los hacemos juntos. Vale, miren. Tenemos nosotros cinco secciones para ser cubiertas en cuatro semanas. Entonces, secciones uno, dos y tres se esperan cubrir en las primeras dos semanas como mínimo. Quiere decir que si usted avanza en la semana uno con la sección de la uno a la cuatro, no hay ningún problema. Usted avance lo más que desee y lo más que pueda. El avance mínimo es de la uno a la tres, las dos primeras semanas. Luego, en la semana tres, vamos con la sección cuatro. Y en la última semana, semana cuatro, vamos sección cinco. En la sección uno, únicamente usted va a encontrar ejercicio. En la sección dos, ejercicios. Pero en la sección tres, usted encuentra ejercicios y el examen de medio curso. Ahí terminó la mitad del curso, que son las primeras dos semanas. Y luego, ya se queda desarrollando la sección cuatro, que solo son ejercicios. Y la sección cinco, que son ejercicios y el examen final en las últimas dos semanas. Entonces, lo único que se les pide es que ustedes vayan avanzando antes de la videoconferencia. Porque aquí es al revés de las clases presenciales. En las presenciales usted llega, recibe la clase. Recibe la clase y luego se dejan tareas y usted regresa a estudiar. Ahora, acá, usted va avanzando y en las videoconferencias ampliamos el tema, hacemos ejercicios adicionales, aclaramos dudas. Entonces, usted ya cubrió el tema que vamos viendo en la videoconferencia. Y luego, usted puede irse como monitoreando, ¿verdad? Puede ir monitoreando su avance, decíamos ayer, en esta pestaña de progreso. Ahí usted va monitoreando. Y ahí ya, ya vio que ya tengo el cien por ciento. Muy bien, la felicidad. Entonces, aquí para el compañero que estaba haciendo la consulta, entremos a progreso. Acá está. Usted aquí va alimentando la sección uno, dos, cinco, ¿verdad? El promedio de las cinco secciones, el examen de medio curso, el examen final, y luego al final el promedio. ¿Y cómo lo has hecho? ¿Verdad? Entonces, estamos de esta manera. Luego, si usted baja. El 65 kilogramos sobre 4.070 kilogramos. 4.070 kilogramos. Si usted baja, ahí estamos. Si usted baja, usted tiene sección uno en detalle, todos los ejercicios de la sección uno. Sección dos, en detalle, y así sucesivamente. ¿Verdad? Entonces, de esta manera es que vamos, pues, avanzando. Regresamos a curso. Bueno. Le voy a liberar los micrófonos. Se los acabo de silenciar. Pero le voy a pedir, por favor, que recordemos el uso de los audífonos. Y, pues, si usted sabe que está haciendo como bastante ruido alrededor, pues, tengamos el cuidado, tal vez, de cada uno, ir apagando el micrófono. A los compañeros, ¿verdad? Sí, porque interfiere mucho. Sí, así es. Que no están como muy concentrados y se oye mucho ruido. Y no logro entender. Cuando ya lo ha pasado a libras. Vale, aquí estamos entonces. Ah, perfecto. Vamos a ver. ¿Alguien tiene algún ejercicio? ¿Quieres que veamos? Esperate, esperate. Yo tengo una pregunta. Con mucho gusto, díganme. Yo estaba realizando el examen de mitad de curso. Sí. No, esperate. Sí, en el apartado número, en la sección 3, perdón. Sí. Entonces, en el literal C, aparecen... En el literal C aparece de... Complete las conversaciones. Así es, Complete Conversation. Y la número donde dice... Over there, my name is Nicole Parker. Ok. Yo lo tengo... Ya lo contesté. Que según yo es, he is. Y por alguna razón me lo da que no está correcto. Pero yo creo que está correcto. Así que no sé. Veamos entonces. Eso mismo me pasaba a mí. Ok, vamos a ver. Excuse me. ¿Qué será acá? Are you? Are you? Are you Ms. Brown? No. No, I'm not. Ok. No, I'm not. I'm not. Ok. I'm not. Ok. ¿Por quién están preguntando? For Ms. Brown. For Ms. Brown. ¿Víde acá? Ms. Brown. It's over there. Ok. Entonces, ¿quién es over there? Ms. Brown. Ms. Brown. Ms. Brown is a woman. Ok. Entonces sería... She's not. She's over there. Over there. She's over there. She's over there. My name is Nicole Parker. Oh, I'm sorry. Well... It's nice to meet you. It's nice to meet you. Very good. It's nice to meet you. ¿Vale? Muy bien. ¿Usted? Claro, yo solo estoy feliz. Muy bien. Ok. ¿Estamos bien acá con la consulta? ¿Sí? Sí, correcto. Sí, ¿verdad? Ok. Muy bien. Gracias. ¿Alguien tiene algún otro ejercicio que quiere que hagamos juntos acá? ¿Algún otro ejercicio? ¿No? Estamos bien entonces. Una pregunta, Tiche. Sí, dígame. Dígame. Sé de que en la lección de los números, hay dos pronunciaciones del cero. Guay. ¿Cuáles son? A ver, cuénteme. O y zero. Muy bien. El otro es el home. Sí. Muy bien. Zero es el nombre del número. Ese es el nombre del número. Sí. O lo ocupamos en este idioma para poder dar nuestra información de contacto. Número de teléfono. Exacto. Exacto. Y para evitar, pues, algún tipo de confusión, ¿verdad? Entonces, se usa así como para dar la información de contacto. Pero se pueden usar las dos modalidades. Sí, puede. Claro que sí. Puede hacer. Sí. Sí. Se puede hacer una forma como más. Más. Acuérdese que cuando aprendemos un idioma, también aprendemos la cultura, ¿verdad? No es solo el idioma. Entonces, es más como algo cultural, digámoslo así, ¿verdad? Es una costumbre, pues, que hay una. Bueno, ¿tenemos aquí algún otro ejercicio? ¿O continuamos? Yo digo que continuemos. Ok. Muy bien. A ver, señores. Teníamos algo pendiente para hoy, ¿recuerdan? Sí. 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 Recuerden. Ok. Tenemos algunas conversaciones, ¿verdad? Pero antes de empezar con las conversaciones, quiero que veamos un video corto, ¿ok? Vamos a ver. Vamos aquí a los videos. Ok. Tenemos uno cortito para acá, para que veamos. Así se entusiasman más todavía. Y hacemos... Acá estamos. Nice to meet you. Usted toma, toma nota, usted de algunas expresiones, se fija, se fija la pronunciación, la entonación. Ready? Yes? Go. Go. Ok. One, two, three, go. One, two, three. Nice to meet you. I can't listen. Hi, how are you today? Good, how are you? Well, my name's Doug, what's yours? Dan. Hi, Dan, nice to meet you. Nice to meet you. Hello. Hello. My name's Doug, what's your name? My name is Christiana. Hi, Christiana, it's nice to meet you. Nice to meet you too, Doug. So tell me, what do you do? I work in a hotel. Good morning. Good morning. My name's Doug. My name's Vanessa. Hi, Vanessa. How are you? I'm well, thank you. Tell me, what do you do? I'm a teacher. Good afternoon. Good afternoon. My name's Doug. My name is Emma. Hi, Emma. Hi, nice to meet you. Nice to meet you. What do you do? I'm a receptionist. Oh, that's interesting. Well, take care. Bye-bye. Hi, my name's Doug. Hi, Doug. What's your name? Alvino. So, Alvino, what do you do? Retail. You're a businessman? Yes, I am. Well, it's nice to meet you. Nice to meet you as well. Take care. Have a nice day. You as well. Bye-bye. Okay, there we go. Nice. Very good. Okay. Yo tengo una pregunta. Gracias. La, el personaje final, el personaje final, ¿cuál dijo que era la profesión de él? A ver, ¿quién tomó esa profesión? Retail. Retail. ¿Esa? Ajá. Retail es alguien que trabaja de tiempo al de time. Excuse me, I have a question. Yes. I have a problem with the listening. No, no pasa. ¿No se escuchó bien? No se te agra. Ve a porcentaje. Es que, no sé, siento que la persona que tiene activo el micrófono y, pues, estamos oyendo la conversación de otros temas fuera de lo que es la clase. Sí. Entonces, en lo personal, siento que me interrumpen un poquito. Sí. No sé si podríamos arreglar esa situación ahí. Sí, ya le puse. Sí, definitivamente. Ya sé. Buenas noches. Definitivamente. Realmente creo que hay que fijar como las reglas porque todos tenemos el compromiso de querer aprender, ¿verdad? Pero si no buscamos un espacio aislado, por lo menos desactivar nuestros micrófonos porque si no, no vamos a poder aprender. Sí, sí, las reglas están, ¿verdad? Desde el inicio. Ya puse silencio, pues, a las personas que logro identificar que tienen así como mucho sonido alrededor. Ahí es, pues, la colaboración de cada quien también, ¿verdad? Vamos a ver. Ok, thank you, teacher. Ok, you're welcome. Retail. Diga. Ajá, eso, eso. Que no se lo entendió. Ok. Retail is a person who sells in detail. Que vende en una tienda, pero así por detalle, no es al mayoreo. So, that's, that's, um, retail. Y después le pregunta, are you a businessman? Yes, I am, he says, right? Ok. Que vende en el marketplace. Ajá, ok. Ok, very good. Let's continue then. Any other expression? Me share. Max? Logré captar, pero no entiendo. Dice you as well. You as well. You as well. You too. You as well. Equals you too. Usted también. Ok. Es igual que tú también. Yes, you too. You too. Yeah. Very good. You as well. You as well. Very good. Teacher, can you hear me? Yes, Max. Teacher, can you hear me? Yes, Max. Ok. Go ahead. Good to see everyone. Ok. Good to see everyone. Ok. Good to see everyone. Teacher, maybe. Maybe. Maybe we use as well. It's a presentation. So. In a present. No, you can use it. Like, también. You can use it. No, you can use it. Any context. Ok. Ok. Thank you. Ok. Ok. Any other expression? Expression? Yes. How are you? I'm fine. I'm good. I'm good. You remember? Yeah, I remember that. Ok. Very good. Ok. Let's continue with the presentations then. Let me see. Walter Melara. Hello. Hello. ¿Con quién trabajó ayer, Walter? Leida. ¿Está por ahí? ¿Está por acá? Quizás. Ok. Quizás no. ¿Con quién? El otro compañero. No me acuerdo cómo se llama el otro compañero. Ok. Vamos a ver entonces. ¿Con quién? Ok. I need one volunteer. One volunteer. ¿Con usted? ¿Con usted? ¿Con usted? ¿Con usted? Con Max. Max levantó la manita. Vamos a ver. Ok. Con Max. Ok. Max and Walter. Vamos a ver. Vamos a abrir el micrófono de Max. Hi, Max. I'm Walter. How are you? The microphone, Max. Max, the microphone. Now, can you hear me? Yes. Ok. I'm ready. I'm ready to practice. Go ahead. Go ahead. Ok, Max. Hi, I'm Walter. How are you? Ok. I'm fine. My name is Maximiliano Vasquez. I live in San Jacinto. And yesterday, I had a problem with the technology. But I'm here to practice with everyone. Ok. Nice to meet you, Max. And tell me, what do you do? Good. And I'm really now, I don't have any work. But I take office in the house. Alright, it's ok. Ok. Who do you live with? I live with my parents and my sister. Ah, that's nice. Ok. And you? Ok. What about you? What do you do? I'm a student. Yeah, and I live in Alporto Libertal with my aunt. Because my parents, when I was a child, my parents broke their relationship. That's why I live with my aunt. Ok. Ok. It's nice to meet you. Nice to meet you, too. Yeah. Good. Very good. It's ok? Nice. Thank you. Yeah, that was great. Very good. Ok. Let's see. Elizabeth, are you there? Elizabeth? No? Are you there, Elizabeth? Hello, teacher. Hello, hello. I need a volunteer. Ok. Thank you, Romeo. Romeo, are you there? Hola, hola, hola. Very good. Are you escuching? Yes. Ok. Ok, Romeo and Elizabeth. One, two, three, go. Hello, Romeo. Hello, Elizabeth. How are you? I'm fine. Thank you. And you? I'm fine, too. Where are you from? I am from Apopa, San Salvador. I am from you. I am from Santa Barbara City. What are you doing? What do you do? What do you do? Good. I am a student. Good. And you? And you? And you? I am studying at my house for the moment because I need practice English. What do you do? And you? Tell me. What is your favorite music? So, nice to meet you. What's your name? Excuse me, excuse me. What's your name? My name is Elizabeth. Nice to meet you, Elizabeth. Nice to meet you, too. Okay, very good. Nice, nice. Okay. Tati Arevalo, are you there? Tati Arevalo, yes? Hola. Okay, very good. Edwin, right? Yes. Okay, very good. Tati and Edwin. One, two, three, go. Hello, Tati. Hello. Hi, my name is Tatiana Arevalo. Okay. And my name is Eduardo Alas. What do you do, Tati? I'm a student. And you? I'm a graphic designer. I'm working in my house, a freelance. And you? What is your, 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 favorite color, Tati? My favorite color is blue. And you? Okay. And you? My favorite color is a gray. Gray. Good. Yeah. Where do you live? I live in San Marco City. in Colonia Los Andes. And you? Well, I live in Apopa. Okay. I have a friend in your city. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Yes. Good. Very good. Nice, nice. Very good. Okay. Williams Flores. Yes. Saul Ardon, can you please? Hello. Hello. Good night. Good evening. Good evening. Okay. Good evening. Sorry. That's okay. Okay. Hello, Saul. Good evening. Hello. Hello. Where are you from? Where are you? San Salvador. San Salvador, San Salvador. Okay. Ah, okay. And you? I am from San Juan Lopico, La Libertad. Okay. What do you do? Hello. Don't listen. Yeah. Yeah. Are you? Yes. Yes. Okay. What do you do? What do you do? What's your occupation? I'm a doctor? I'm a doctor. I'm a sales person. Eh... We're independent. Okay. Good. You're a freelance. You're a freelance. Freelance, yes. y yo en este momento estoy estudiando pero soy profesor computador ok bien bien conocerte Saúl bien conocerte William bien bien conocerte William bien 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 muy bien muy bien bien ok escucha bien bien en la mañana ok en la mañana bien 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 3 p.m. on dice bien ok 9 p.m. dice bien 10 p.m. dice bien 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 good night to say bye bye ok yeah that's the difference you say good evening as hello but you say good night as goodbye Muy bien, estamos aprendiendo Muy bien It's a different time Desde las 3 en adelante Más o menos Siempre que usted llega Good evening Dígame César ¿Se aplica también en la mañana? No, en la mañana Good morning En la mañana Sí, igual Al mediodía Good morning Al mediodía hasta tipo 3 Good afternoon Y ya de las 3 en adelante Cuando usted saluda Good evening Ok, thank you Very good Ok, lo voy a enviar a los breakout rooms Con parejas diferentes del día de ayer Porque la intención es que ahorita Usted haga su conversación Porque aquí hemos estado observando Pero ahora ya vamos a practicar Now in English Ok In English Please Ok And then I will be Right Inventing you Ok You know what to do Le voy a enviar la invitación Y usted le da click a aceptar Se va a practicar Y yo lo voy a andar visitando Y luego yo me los traigo Usted ya no se preocupa Ok I sent you the invitations Ok Please click on join Click on join Very good Yes, very good Click on join Click on join Click on join Good Very good Very good Click on join Click on join Williams Senia Merci Esther Please click on join Senia Williams Ok Esther Williams Esther Me confirma Si ha recibido La invitación Por favor Ok Tania Le estoy enviando La invitación Ok Good Do you have parents Are you married No I am single Ok Ok I am Esperate A ver si me acuerdo Ingris Ingris A B Ingris Ok B E F G H H I J K Also in your house You When you Visit to Salvador Complete You Are you You are going to Different place Of El Salvador To work Ok 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 And Are you alone Right now Or with your family Family I like to Know My favorite Coloring Red And Blind I like To Dance I like To Were you Leaving No Para Preguntar Sobre En la primera Conversación Que estaba En el punto Que era Is Is Para No Sería Here Yo te preguntaría Sobre Ella Sobre So Just Stay At Home I Mean ¿Cuántos Años O Desde Cuando Estudió ¿Cuántos O sea Hace La pregunta Creo que es ¿Hace cuánto Estudió O decidió Estudiar Inglés O hace ¿Cuánto Dejó Estudiar Pero cómo No lo entendí Yo Ajá Es que eso Lo que no No lo entendía Yo Pero Bueno La verdad De La pregunta Es ¿Cuándo Estudiar Inglés? ¿Cuándo Estudiar Inglés? ¿Cuándo Estudiar Inglés? Ajá ¿Cuándo ¿Cuándo Estudiar ¿Cuál Es la Pregunta? ¿Cuándo Oprende ¿Cuándo Decidí Aprender Inglés? Yeah ¿Cuándo? 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 ¿Verdad? ¿Cuándo? Ok Aquí nos vamos A ir ya Al pasado ¿Verdad? ¿Cuándo Decidí ¿Cuándo ¿Cuándo Estudiar ¿Cuándo ¿Cuándo Estudiar Ajá Y Para irme Yo Al pasado Para decir The last Friday Yes I decided I decided I decided The last Friday Yes Ok To learn To learn English To learn English Yeah Very good And you Nice Hi teacher Hi Hello 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 Good afternoon Good afternoon Good evening Good Good evening Good evening Ok Teacher Una pregunta Se lo voy a decir En español ¿Verdad? Ya la oí Que está en español Cuando Cuando preguntamos La edad ¿Cuál es la forma Como más correcta De preguntarla? Porque yo pienso Que se dice How many years How old Are you? How old Are you? How old How old How How old Are you? Yes In 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 Many In 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 Years Old Yes But you Years Old But you Use the To be Se lo envía In chat I said How old Are you Entonces I am 25 Years Old I am 25 Years Old ¿Ya? Un chair ¿Es verdad que siempre que se dice una edad Se tiene que decir Years Old Al final Usted puede decir Years Old O puede decir solo por ejemplo I am 20 years old O puede decir I am 20 Lo que no puede es separar Years Old Solo decir I am 20 years Ahí no Puede decir I am 20 years old Completo O solo I am 20 Ok Yes Ok Ok Very good Very good Ok Me los llevo Oye Me los llevo al aula Ok Vámonos Vámonos Ok Here I am Here I am Very good No cuesta un poquito Realmente No That's ok That's ok Great That was a great Practice Applause For you That was really nice Aquí está So light Very good Me los llevo Yo estaba feliz Oyéndolos conversar De verdad Se los digo Pero me los traje Porque tengo que avanzar Ok Entonces Vamos a ver Veamos Tenemos ahorita Vamos a ampliar vocabulario En este momento Vamos a hacerlo Primero Con algunas imágenes Que tengo para usted Y luego vamos a ver un video Ok Estamos Ahí Estamos Acá Y acá estamos Mire Vamos a ver Let's listen And repeat Book Let's repeat Book 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 Ok Pen TEN 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 CREDIT CARTS CREDIT CARTS CREDIT CARTS Watch Watch Okay Watch SELE PHONE vergiver LIGHTER LIGHTER OK ¿Puedo repetir el encendedor que no le escuché bien? Lighter. 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 Good, lighter. Glasses. Glasses. Ok, now, pay attention. Glasses. Ok, listen, please. Glasses is always plural because you have one and two. It's plural. Glasses. Glasses. Pants is always plural. You have one and two legs. Glasses in here. Ok? Glasses. And then you have keys. This one. Keys. Ok. Wallet. 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 Did you take notes? Yes. 店員. Ok. All of them. Or maybe a few. My object. Lighter. 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 aquí estamos de nuevo mire la lluvia está jugando con un oso let's go back let's go back yes let's continue so we were here yeah it's raining ok let's repeat again book let's repeat book book credit cards pen watch silver cell phone lighter glasses glasses wallet 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 ok let's continue we have here watch watch wallet it's the same thing wallet let's see like like see yeah similar right it's similar it's similar yeah watch okay but the writing is is it's the same it's the same but this is a noun and the other one is a verb right but you can say clock too but clock is the one that is on the wall okay watch is this one yeah okay watch only watch only watch yes okay wallet 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 yes please y USB 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 okay credit card card credit card and we have badge ID y y muy bien ¿crees? ok es maleta tengo una pregunta ¿sí? ¿sí? porque hay gente usando k no es incorrecto es que plural es si pronuncias similar a ¿sí? ok ¿sí? ¿sí? ok continuamos ahora voy a hacer un video para ti pero necesito porque estamos expandiendo vocabulario ¿sí? ok let's vamos a vocabulary vocabulary yes vocabulary ok let's see here that was the previous one ok no it's not this one wait a second ok ok here here we are classroom yes we're going to we're going to work with classroom objects we are expanding vocabulary ok ready yes good classroom yes ok clock map ok blackboard desk chair file holder globe computer computer backpack calculator calculator books notebooks scotch tape scissors pencil case stapler glue magnifying glass glass highlighter 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 compass set SET SQUARE PENCILS PENCIL SHARPENER COLORED PENCILS BALLPOINTS RUBBER IN THE UK, ERASER IN THE U.S. LATER OK, I WILL OPEN THE MICROPHONE OK, VERY GOOD. NOW WE'RE GOING TO HAVE THE LAST EXBELCIS sponsored byです vocabulario. I am going to play this again and I need you to please listen first and then repeat. Yo sé que muchos de ustedes ya se pueden este vocabulario, pero vamos a hacer el ejercicio de escuchar y después repetir. It's not a competition, ok? No vayan haciendo la competencia con el video. Porque la idea es que usted escuche, refuerce la palabra y la pronunciación. Y la pronunciación para que podamos